Un sujeto de nacionalidad extranjera se encontraba manipulando las cerraduras de algunas viviendas en la calle León de la Fuente. Hecho que fue alertado a nuestra central de comunicaciones. Personal de serenazgo en compañía de la Policía Nacional del Perú llegó a este lugar y logró detenerlo, trasladándolo a la comisaría del distrito. Este delincuente fue reconocido también como autor de un intento de robo de un vehículo hace tan solo un par de días.